Estos bichos ya me tienen enfermo Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simónuca con Mosca Estoy haciendo un blog de pesca, me lo pidieron hace poco Y como salí a pescar voy a aprovechar de hacerlo Estoy en el río Chamisa, cerca de Puerto Montt Es un río bastante conocido por todos, todo el mundo lo recomienda No tiene muchos accesos pero di con uno Así que espero poder mostrarles más o menos lo que esperan los suscriptores Por lo menos el que me lo preguntó Que es mostrar cómo armo el setup y hago ese tipo de cosas Así que acompáñenme en esta aventura mientras pescamos el Chamisa Ok, bueno lo primero que voy a hacer después de haber observado el río con detención Por la hora del día son como casi las 2 de la tarde En estos momentos no hay ninguna eclosión y no hay peces comiendo arriba Por lo tanto voy a poner ninfas Dado que todavía no he mirado qué insectos hay en el sector Voy a partir con ninfas de tractoras Para empezar a explorar un poquito qué tal la situación en este sector Es bastante lento Ando con, no ando con waders completo Ando con los hip, los chota hip waders Que son hasta la pierna nada más Por lo tanto va a haber sectores que no voy a poder pescar Que me hubiera gustado pescar como por ejemplo Pegado a los árboles que se ve profundidad Y pegado a los árboles las truchas sienten mayor protección Sin embargo después de armar el rig Les voy a mostrar cómo Voy a bajar un poco Voy a probar esa acorrentada ahí Las correntadas normalmente No sé si alcanza a ver ahí al fondo Normalmente en esas rocas Como el agua va más rápido o con más fuerza Muchos insectos se desprenden El agua los empuja Y hay truchas esperándolo río abajo Incluso algunas truchas a veces Si es que el hache es muy bueno Se atreven a subir un poco Notar que las truchas tratan siempre de estar descansadas Por lo tanto estar siempre contra la corriente No lo hacen Y buscan lugares en donde el agua esté más amortiguada Pero voy a bajar allá Bueno mostrarles que No sé si lo alcanzan a ver Tengo el líder Es un líder torsionado Voy a pescar con un equipo número 4 Tengo una anilla en el líder torsionado Bueno este líder lo compré con la anilla Después tengo un pedazo de tippet Me parece que es 3 o 4X Y después tengo otro pedazo de tippet 4X Con un lateral y un bajo Entonces lo que les voy a mostrar Seguramente cuando esto ya se vaya cortando Y lo cambio y les voy a mostrar como lo hago Me lo enseñó Josu Pérez como hacerlo Es bastante más cómodo que la forma tradicional Como lo venía haciendo Y como cuando uno va aprendiendo Encontrando nuevas ideas Las aprovecha Dado que no sé que ninfas hay Vamos a probar con ninfas atractoras Estas de acá son las que me ató González Así que voy a probar esta Arriba Y un perdigón Abajo Muy probable que a lo mejor use los gusanos No lo sé todavía ¿Cómo las ato? Las moscas Las ato Especialmente estas las más chicas Siempre que sean secas o ninfas Con un Davinot Voy a dejar un link en la descripción del video Para mostrarles como se hace el Davinot Porque aquí en esta situación De mucha luz y típer muy delgado No lo van a ver Ni yo puedo ver muy bien Estoy quedando me ciego En esta época del año en Chile Para los amigos extranjeros Que se estén preguntando Creo que en Argentina también pasa este fenómeno Está lleno de coliguachos Los coliguachos Son insectos que para ovopositar Necesitan beber sangre Normalmente lo hacen de animales Y como nosotros somos unos animales Porque si vieron acá como está de cerdo Nos atacan Un dato frique es que Las que chupan sangre son las hembras No los machos Lo mismo pasa con los zancudos Ya Vamos a poner la otra entonces Creo que esta es una número 12 Y la otra es una número 12 o 14 Acá lo importante Es hacer una buena deriva Leer bien las aguas Listo Vamos a dejar la mosca En el portamoscas de la caña Y vamos a avanzar un poco Un poco hacia allá Ok No sé si esto va a sonar muy bien Estamos cerca del camino Era el único acceso que venía Y como les comentaba Bajé Y hay dos secciones Que me gustaría pescar Una es donde termina Ese rifle Pescarlo por ahí Pescar ahí Cruzarlo Y pescar un poco más abajo Pero al acercarme Me di cuenta que En ese sector Hay sombra Y es probable que haya En truchas también Hay obstrucciones Se ve bien No es muy grande Por lo tanto Deberían haber un par Así que voy a probar Primero acá Después allá Cuando ya tienen determinado Donde van a pescar Tienen que pensar bien En la aproximación Como yo quería pescar Ese sector de allá Me vine por esta orilla Pero al acercarme Me di cuenta Que también quería pescar Ese sector Por lo tanto Crucé antes Para tratar de evitar Espantar a las truchas Ok Acabo de tener un corte Pesqué Esta sección Que quería pescar Todavía no he pescado En las de un poco más arriba Pero estoy llegando Muy abajo Estaba muy pesado Y ahí en un tronco Me enganché Así que Les voy a mostrar Cómo Hacer El entuerto Que hago Que me enseñó Josu Pérez Vamos a ocupar El 4X Yo creo Sacan más o menos Un metro Bueno Va a depender De la profundidad Un poquito más Cortan Y acá vienen los choros Juntan las dos puntas Del tippet que cortaron A lo mejor En la cámara No se va a ver Y después En el otro pedazo De tippet Que tengo en el líder Hacen un surgeon knot Dos veces Voy a dejar El link A los nudos En la descripción Del video Un doble surgeon loop Uno Y dos Recuerden mojar Sus nudos Cortan el exceso Ahí estamos Pero ¿Qué pasa? Les queda un loop Acá Cierto Un lazo Bueno Aquí viene la parte Chora Cortan aquí Más o menos Unos 5 o 6 centímetros Un poquito menos Y tienen casi Un metro de profundidad O del largo Que hayan sacado Pero Quedan con un buen lugar Para afirmar La mosca Que es firme No desarma El nudo superior Así que Vamos a aprovechar De cambiar moscas Debo que las anteriores No me dieron resultado Bueno Las perdí Vamos a probar Una Tombstone Una Rainbow Warrior Yo creo Una Tombstone Surveyor Atrás Y adelante O en la punta Vamos a probar Esta imitación No he hecho un video De esta imitación Me lo pidieron Pero Todavía no he tenido el tiempo Cuando tenga el tiempo Lo voy a hacer De nuevo un Davinot Miren Lo bueno es que Estos tavanos Terminan enero Y se van No molestan Tantos meses Lo bueno Del Davinot Que es rápido Si se acostumbra Natarlo Ocupa poco típet Y es bastante nuevo Bueno Perdón Rápido de hacer Ahí estamos Vamos a seguir pescando Y vamos a seguir filmando Ok Saqué una trucha Donde se junta El río con otro No sé cómo se llama ese otro Lo que sí hice Estuve cambiando Moscas Constantemente Hasta que Di con que Tenía una Cadiz Adulta En mi camisa Lo que hice fue Poner una Hares Gear Que fue la que Capturó Esta linda Marrón Rigorosa No sé cuánto Me dirá Pero está Muy bonita Vamos a devolverla Al agua Ahí está La clásica Hares Gear Y arriba Estoy con Una Imitación De Peasant tail No sé si me escuchan Muy bien Tengo la cámara En la cabeza No tengo el micrófono Operando Pues lo que estoy haciendo Es lanzando Y dejar derivar Para que se junta Bastante Y cuando Cuando llegue acá Empiezo a recoger Lo hago un par de veces Primero cerca Y me voy alejando Me corro un paso A la izquierda Y vuelvo a repetir Ya sigo explorando Y no dejo río Sin explorar Nuevamente la Hares Gear Una linda Fario Se soltó Y se liberó sola Eso es lo bueno Pescar sin rebado Y esta red Me está gustando Bastante Porque las muscas Tampoco Hacen red Aplicando la técnica Que les comenté Me ha ido bastante bien Seguimos la aventura Estaba pescando Ese sector Me devolví Hace el auto Para ver como estaban Las cosas Había gente Acampando Bueno no acampando Pero haciendo pícnica Habían dos familias Y para no molestar El río hacia arriba Estaba muy plano Y sin orillas Así que Decidí subir al auto Y ir a explorar El lago Chapo Dado que El Chamisa Nace en el lago Chapo Ya que estoy al lado No pierdo nada Aprovecho de explorar Estoy recién Conociendo la zona Además Si Pruebo Este sistema Que ven acá Voy a dejar un link En la descripción Del video Porque este sistema Lo revisé Lo único que comenté En ese video Que en la parte de atrás Me queda muy bajo Pero eso ya lo solucioné Ahora Vamos para allá Hasta el momento Todo el camino Es pavimentado Por lo menos Desde Puerto Varas Así que No se pierdan Acompáñenme Hasta el lago Chapo A ver que tal es Y si se puede pescar La desembocadura O incluso Bajar un poco Pescando El río Chamisa Ok Llegué al lago Chapo Hay mucho viento Hay gente paseando Incluso hay gente Haciendo wheel surf La desembocadura Debería quedar Hacia allá No era una vuelta Pero Lo que divisé Es que sea Con puertas Chamisa Entonces Es muy probable Que haya unas Con puertas Ahí Voy a ir a mirar Caminando Y si no Me voy a ir manejando Las compuertas Para pescar Desde ahí en adelante Porque con este viento Ando con una caña Número 4 No me va a dar Podría traer el bote Pero Bueno Mi bote es liviano Así que con este viento Tampoco da Vamos a ver Si en otra oportunidad Podemos venir A pescarlo En bote Pero estuvo bueno El paseo Venir a conocerlo Yo no lo conocía Pero mi papá Me ha contado Buenas historias De este lago Lo ha venido A pescar con amigos Y según él Por lo menos Hace 20 años Tenía buena pesca No sé cómo estará Ahora Bueno Resulta que Esta no era la desembocadora Sino que La entrada al lago Se ve un río Bastante bueno Así que Es bueno Oscar Mi caña Empecé a explorar Cerca del lago Chapo Y vi con esto Se ven pozones re buenos Acá la bajada Está un poco peligrosa Pero yo creo que Se puede hacer Y si no Buscar otro camino Esa es la bajada Pura roca Unos troncos Pero ahí al fondo Se ve el río Que ingresa Al lago Chapo Me vine por acá Y hay otro caminito Por acá A lo mejor Está más fácil Estoy explorando La idea es poder Pescar Está bonito Hay unos pociones Re buenos Ahí Ok Digo una bajada Uno de los mejores Pero No hay tal Que me dé Una vuelta Muy larga Vamos a buscar mis cosas Hasta el momento Me dio bien Han sido solamente Truchas chicas Y la mejor Nifa que me ha funcionado La Peasant Tail Y una Peasant Tail Que me ató Señor González César González Voy a dejar un link En la descripción Del video Donde Hice un unboxing De sus moscas Y a pesar de la cantidad De pique Han sido mucho Pero moscas chicas Me dio súper bien Y esta variación De Peasant Tail Con cola De Biots Ha andado muy bien Me la ató él No sé si hay un producto comercial Pero pueden pillar A volar con él Para comprarla Por lo menos En este río Que alimenta El lago Chapo Me dio bien Lamentablemente No ha sido muy grande Pero eso no tiene que ver Con la mosca Sino que tiene que ver Con uno Ya casi no hay luz Así que me voy a despedir A pesar de que son Las seis y media Pero Prefiero despedirme ahora En donde algo Se alcanza a ver Que después Porque me voy a entusiasmar Seguramente Hasta donde voy a llegar Agradecerle a todos Los suscriptores Del canal Por la sintonía Estén atentos Al concurso Voy a hacer un concurso Ya lo mencionaba En otros videos Vean el video Log número 22 En donde lo menciono Cuando lleguemos A los 10.000 suscriptores Lo voy a hacer Y el premio Se va a ir A cualquier parte Del mundo Para agradecer A todos ustedes Por hacer grande Este canal Eso era entonces Si les gustó este video Denle like Compártanlo con sus amigos No olviden de suscribirse Al canal Y como siempre Nos veremos En una próxima oportunidad ¡Gracias!